Yo siempre he sido un fracasado en el amor Inadaptado, roto y triste soñador Pero esta soledad que has provocado Me tiene loco, desubicado No necesitas ver mis lágrimas caer Para saber que solo quise lo mejor Darte caricias, una vida bonita Entre paisajes, entre sonrisas Ya me he cansado, ya me he cansado Amor, de preguntarle a Dios Cómo has estado Nos queda mucho por vivir Y tanto daño por sufrir En mi final, tú y yo Estábamos juntos Pero hoy, estando tan lejos Ya no nos queda, siquiera un adiós Es ese mar, mi amor Que nos separa, tanto a los dos Viviendo en la espera De que algún día, se vaya el dolor Sigo tratando de olvidarte sin cesar Cuento las noches que te sueño nada más Sé que una vida No es suficiente Para quererte Para quererte Para quererte Para olvidarte No creo que sea necesario Platicar Todo lo has dicho Y me has convencido ya No te equivocas Sé que nada ya importa Yo no te dejo Nunca te dejó Ya me he cansado Ya me he cansado Amor De preguntarle a Dios Si te hice daño Nos queda tanto por vivir Y tantos años por sufrir En mi final En mi final Tú y yo Estábamos juntos Pero hoy Estando tan lejos Ya no nos queda, siquiera un adiós Es ese mar Mi amor Que nos separa Tanto a los dos Viviendo en la espera De que algún día, se vaya el dolor Viviendo en la espera De que algún día, se vaya el dolor ¿Vale? Por favor